Y vamos con un fuerte aplauso a el presidente victorioso, el presidente pueblo, Nicolás Maduro. Este sol, este calor humano, esta fuerza del pueblo, que desborda todos los caminos de Venezuela, que hoy ha desbordado este municipio de San Francisco. Es la fuerza que se activa hoy 4 de julio, y es la fuerza de la victoria del pueblo, la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la verdad. Quise venir a Zulia a empezar esta campaña histórica de este año bendito 2024, porque el Zulia da suerte. El Zulia es puro amor. El Zulia es la fuerza del cacique Nigales, del cacique Mara. Es la fuerza de mi general Rafael Urdoneta. El Zulia es la fuerza de mi protectora, mi madre, que me salvó la vida, y que me lleva por el camino de la verdad y del bien. Es la fuerza de mi chinita amada. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo de Zulia, hoy aquí en San Francisco, es la voz de la esperanza de un futuro mejor para construir para toda nuestra patria. Yo vengo muy emocionado. Me han tocado pruebas difíciles y estuve viéndolos desde temprano. Yo vengo contento para este encuentro con el Zulia desde San Francisco. Y aquí escribí unas palabras, cosa que nunca acostumbro, pero el Zulia me inspira para escribir un mensaje bonito inspirado en Dios. Dios conmigo, Dios con nosotros, en nombre de Dios Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de la chinita y del pueblo. Quiero regalarle estas palabras de mi corazón. Mi amado pueblo, amada patria, llegó el día de iniciarlo todo. El día en que cada uno de ustedes, hombres, mujeres de a pie, con sus argumentos, con su corazón, con sus sueños, emprenderán junto a mí un viaje a pie, a la patria adentro, a la patria profunda. Todos los caminos que vamos a recorrer, en los Andes, en los llanos, en la costa, en la selva, en los barrios, en las aldeas, conducen a un solo lugar, un solo lugar, a un solo templo, la Venezuela del futuro. Estar frente a ustedes hoy me permite ver a un ser total, a un líder supremo, a un padre ejemplar. Viéndolos ustedes, veo a Hugo Chávez Frías, presente. ¡Veo a Hugo Chávez Frías! Es imposible olvidar el día en que el comandante Chávez me dijo, Nicolás, ahora te toca a ti. Y aquel día en que le dijo al pueblo, mi convicción plena, como la luna llena, absoluta y total, es que elijan a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido largo, intenso el camino. y aquí estamos. Como dices tú, hermano, aquí estamos. Aquí estamos los patriotas, los valientes, los que amamos a Venezuela. hemos pasado duras pruebas y todas las hemos superado con perseverancia, con fe, con inteligencia, con unión, con fuerza revolucionaria. Por momentos, en estos años, vivimos tiempos difíciles. el año 2015, ¿se acuerdan? En plena guerra económica. ¿Se acuerdan de los bachakeros? ¿Se acuerdan de la guerra económica y el desabastecimiento? ¿Se acuerdan de la manito que dijo que es la última cola? ¿Se acuerdan que ellos ganaron la Asamblea Nacional? ¿Y qué hicieron con ese poder? ¿Ayudaron al pueblo? Lo que hicieron fue pedir sanciones, que nos invadieran, intentar golpes de Estado. El pueblo ganó cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. Cuando ellos ganan, el pueblo pierde. Me da mucha tristeza entrar a San Francisco. Yo conozco bien estas avenidas y estas calles de San Francisco. El comandante Chávez me encargó del Zulia. Era yo muy joven en los años 96, 97, 98, 99. Pero nunca había visto a San Francisco y a Maracaibo tan abandonada. yo le digo al pueblo de San Francisco de Maracaibo como le dije al de Cabima. El pueblo ganó cuando ganó la derecha las alcaldías. El pueblo está mejor en San Francisco. lo que veo es basura, basura, abandono, indolencia. Y le pregunto al pueblo del Zulia, le pregunto al pueblo del Zulia, el Zulia está mejor con ese gobernador de derecha. Ese gobernador protege al pueblo. Cuando gana la derecha pierde el pueblo. Entonces yo tendré que asumir más responsabilidades con el Zulia. Entonces tendré que declararme gobernador del Zulia, alcalde de Maracaibo, alcalde de San Francisco. Hasta nuevo aviso. Ministro Tellechea, padrino del Zulia, venga para acá. Presidente de Corpo Zulia, Reverol, venga para acá. Ustedes, nosotros estamos en campaña, pero tenemos que gobernar y proteger al pueblo. Así como en Comanacoa, que tuvimos que entrar a proteger al pueblo de Comanacoa. Así como en Tejerías hace un año más. Tejerías, Tejerías, Riverol, me cumplen la orden. Se me declaran en emergencia para limpiar el municipio de San Francisco y para proteger al pueblo de Zulia. así, así, hay errores que se pagan caros. que se gobernas. ¿Quién pidió las sanciones económicas contra Venezuela? ¿Quién pidió que se invadiera Venezuela militarmente? ¿Quién estuvo al lado de ustedes en todo momento en estos años? ¿Quién creó los CLAP y derrotó al desabastecimiento con producción nacional? ¿Quién derrotó a Dollar Today? ¿Quién atendió al pueblo cuando llegó la pandemia? ¿Quién trajo los PCR? Cuando trataron de prohibir que los vendieran a Venezuela. ¿Se acuerdan? ¿Quién se hizo PCR aquí? ¿Quién trajo la vacuna para vacunar a todo el pueblo venezolano? ¿Quién se vacunó de ustedes? ¿Cuánto le cobraron por vacunarlo? ¿Por qué la salud es pública? ¿Y se pidió carnet político para vacunar? ¿Vacunamos solo a los del PSUV? ¿Vacunamos solo a los chavistas? Yo traje las vacunas de China, Rusia, Cuba y vacuné para proteger a todos los venezolanos y venezolanas, sin distinción. ¿Vacunas solo a los del PSUV? ¿Vacunas solo a los del PSUV? Hemos venido saliendo de lo peor. Hicimos cambios para enrumbar la economía. y el tiempo peor lo fuimos dejando atrás y en esta etapa que se abre ahora se abre una nueva era y yo Nicolás Maduro Moros desde el estado Zulia arranco la campaña electoral victoriosa hacia Miraflores baja un poco la bandera por favor bajen un poco las banderas si se puede y las pancartas hace falta más cambio desde las bases desde los consejos comunales desde las calles hace falta grandes transformaciones pues a mi me llaman Nicolás Maduro Moros y con Maduro más cambios y más transformaciones para conquistar el futuro un saludo a los motorizados y motorizadas la fuerza de Dios es infinita lo que viene para Venezuela son bendiciones vienen grandes milagros tengo la profecía hecha por varios pastores cristianos me la hicieron en el 2022 y me dijeron vienen siete años de prosperidad y crecimiento decime más o menos a partir de cuándo decime más o menos a partir de cuándo decime más o menos a partir de cuándo para echar mi cálculo le dije era el 2022 me dijeron el primer año de la profecía es el 2024 y la profecía lo que hace es cumplirse hemos dejado lo peor atrás vamos mejorando y viene un gran tiempo de milagro de mejoramiento de crecimiento de prosperidad en nombre de Dios pido su fuerza como se la dio a David ustedes saben la historia de David y Goliat Polia era un gigante de dos metros representaban el mal a los filisteos humillaba al pueblo de Dios y les dio un ultimátum les dijo mañana en la mañana voy por ustedes si acuerdan los ultimátum que nos dieron y como los enfrentamos con valor y apareció David y le dijo a su hermano Saúl yo voy a enfrentar a Goliat y Saúl lo vio tan decidido que el pueblo de Dios apoyó a David y David se fue caminando y se puso frente al gigante a su jabalina y ustedes saben que le dijo David a Goliat David preparó cinco piedras cinco piedras era preventivo si pelaba una le quedaban cuatro así tenemos que ser el uno por diez tienen que ser nuestras cinco piedras el uno por diez por siete son nuestra onda de David entendido y David le dijo tú serás Goliat podrás ser gigante podrás duplicar mi tamaño y podrás tener las mejores armas pero yo vengo con el poder más grande que pueda haber yo David vengo con el poder de Dios y con el poder del pueblo y David sacó su onda Blandió su onda y la lanzó a Goliat y Goliat con su gigante tamaño cayó al piso y se acabó Goliat y triunfó luego se puso frente a él y le cortó la cabeza para acabar por la cabeza el mal de los filisteos yo soy Nicolás Maduro Moros presidente del pueblo y llevo la onda de David contra Goliat llevo la fuerza de Dios y llevo la fuerza del pueblo el Zulia y Venezuela el 28 de julio ganaremos por paliza quien gana en el Zulia los patarucos la derecha quien gana en Zulia el pueblo el gallo pinto llegó el gallo pinto el Zulia que se espanten los demonios el gallo pinto el gallo pinto el gallo pinto ¡Gracias! 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 ¡Un presidente sin liderazgo! ¡Mira lo que llegó! ¡Para agarrar fuerza, pues! ¡Ustedes quieren un presidente sin liderazgo y sin energía! ¡Un presidente que no conoce a Venezuela! ¡O quieren un presidente con liderazgo ¡Vergatario! ¡Vergatario! ¡Pataruco! ¡Fuerte! ¡Manipulable! ¡No! Yo soy un presidente, bajen las banderas, por favor. Yo soy un hombre del pueblo. Del pueblo vengo. Al pueblo me debo. Sé que falta mucho por hacer. Pero el Zulia tiene que tener la confianza absoluta de que estamos en el camino correcto. y se despliega la fuerza creciente del amor frente al odio. podrá más el amor que el odio. Se despliega la fuerza de la paz frente a la violencia. ¿Podrá más la paz que la violencia? se despliega se despliega la fuerza de la patria indómita independiente. le juro por nuestro libertador le juro por Ana María Campos le juro por el Zulia por mi general Rafael Urdaneta que jamás por Chávez que jamás los abandonaré que jamás les fallaré. Yo Nicolás Maduro Moros presidente pueblo arranco en este momento la campaña electoral victoriosa 2024 y digo desde el Zulia ¡que viva Venezuela mi patria querida! ¡que viva Venezuela mi patria querida y el alimento mi hermano es mi monje viva Venezuela mi patria mía mi patria mi vida que la vivienda no viva para un próximo solidar viva Venezuela mi patria mi vida que la vivienda no viva para un próximo solidar viva cuando era un niño como un sueño provisor desde cuando fuera grande el padre libertador por un par cuando era niño tuvo un sueño provisor desde cuando fuera grande el padre libertador pero Venezuela mi patria querida que la vivienda mi hermano es mi monje y el alimento mi patria querida que la vivienda mi hermano más y vos por un par no más justo en Venezuela tuvo un solo pensamiento libertad a Venezuela de todos sus sufrimientos no más justo en Venezuela tuvo un solo pensamiento libertad a Venezuela de todos sus sufrimientos que la vivienda y la vivienda y la vivienda y la vivienda mi hermano fue Simón Bolivar con su reino con su reino y con su espada desafió todas las pruebas y su luz y su luz en Carabobo construyó una patria nueva con su reino y con su espada desafió todas las pruebas y su luz en Carabobo y su luz en Carabobo construyó una patria nueva ¡Zulia! ¡Levanta la mano pueblo victorioso! y seguimos con más música presidente en este arranque de campaña victoriosa de la Nelzulia recibamos con un fuerte aplauso a Boni Boni Cepeda de la República Dominicana para el mundo ¡Calor! 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 Vuelto AAA Vuelto a dos lugares que juntos caminamos que juntos recorrimos pero no te encontré y vuelto al bulevand y al pequeño caje y al miedo de las flores por ti le pregunté aún recuerdo el árbol Donde yo te veste Tú escribiste mi nombre Y yo el que yo cambié Y él, el cielo fue Testigo de El cielo todo Del café Del algodón En la escondida No puedo olvidar Decía que Sienta en el mar Cerra de ser Los hijos jugando Los palos volando Me llevo en mi mente A mi cine Una fotografía ¡Oh! ¡No, Francisco! ¡No, Maracaibo! Visito los lugares Donde ídolos turísticos Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió En Maracaibo ¡Todo con la pala! ¡A, a, 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 a! ¡A, a, a, a! ¡Oye, Nico! ¡Hico! ¡Aquí hace calor! ¡A, a, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!